Viajar en avión antes era cosa de privilegiados. Llegabas al aparato, te daban un cóctel, te saludaban, no te besaban, pero te daban de comer al mediodía, de cenar por la noche y todo gratuitamente, no como ahora, que respiras y te cobran aparte. No. Ha cambiado todo mucho. Viajar es mucho más fácil, se ha democratizado, pero a cambio de grandes sustituciones en el viaje. Hoy vamos a hablar de los viajes low cost. Bienvenidos a Milenium. Parece que hablar de low cost sea hablar simplemente de placer, del placer de viajar, pero no, es mucho más, sobre todo porque influye en el campo económico, en el campo industrial, también en el campo de la sociedad. Todo tiene repercusiones y no es únicamente poder ir un fin de semana a un sitio. Y también crea otras cuestiones que son interesantes. Las compañías aéreas dicen que tienen vuelos desde 19 euros y cuando uno va a la web de la compañía aérea nunca ve ese vuelo de 19 euros. Yo creo que es interesante y a mí me gustaría que en el programa de hoy hablásemos de las condiciones de las compañías aéreas, de los hoteles, de todo eso que va ligado a las ofertas económicas, pero que veamos también su repercusión social. Tenemos aquí con nosotros, en primer lugar, a Jordi Porcel. Bienvenido. Muchas gracias. Con 30 años de experiencia en el sector de la aviación, ha ejercido diferentes cargos de dirección en grandes compañías, tanto tradicionales como de bajo coste. Ha sido directivo en British Airways, en ETIAT Airways, ¿se dice así? Sí. La Aerolínea Nacional de Emiratos Árabes Unidos y en las compañías Low Cost, Air Arabia y Vueling, donde fue director de ventas. Hablamos... Quisiera decirles algo para que tengan una referencia. Queríamos hacer este programa desde hace tiempo y lo que más se nos complicaba era que no encontrábamos a nadie que quisiera hablar de su experiencia como compañía aérea. Por tanto, le agradecemos a Jordi Porcel, su presencia, porque gracias a su estancia aquí, hemos desbloqueado también la del resto de invitados y podemos hacer el programa. ¿Dónde está el truco? ¿Por qué para unas compañías cuesta tanto volar a cualquier sitio y para otras es tan barato? Sinceramente no creo que haya ningún truco. Como en muchas industrias, como en muchos negocios, en este es concretamente de lo que hablamos, es de que las compañías sean capaces de tener un nivel de costes lo más bajo posible. Y a partir de ahí, el objetivo no es ofrecer precios baratos, es tener una rentabilidad. Sí, pero si eres capaz de tener precios baratos, de tener precios bajos, eres más competitivo, por tanto, es más fácil tener esa rentabilidad que buscan las compañías aéreas. Pero, repito, no creo que sea algo que esté... ¿Son todas igual de seguras? Absolutamente. Yo creo que eso es algo que, es más, se ha demostrado durante todos los años en el que estas compañías, que se siguen denominando low cost, han operado, en el que el tema de la seguridad cada vez ha sido más... Pues, en algunos casos, incluso leyendas urbanas, si se me permite, más que una realidad, porque la seguridad no es una potestad que tengan las compañías aéreas de decidir qué nivel de seguridad ofrecen o qué no. O se es segura o no se es segura. Y, por otro lado, esto tiene que ver mucho con auditorías, con organismos que te permiten operar o no como compañía aérea, y, por tanto, no depende de la propia compañía aérea el ofrecer unos niveles de seguridad u otros. Pero también hay otras cuestiones ligadas a la oferta de la compañía. Hace unos años los precios eran muy bajos y ahora siguen siendo más bajos, pero los complementos que te cobran son cada vez mayores. La maleta hay que facturarla, no puedes llevarla dentro del avión, eso cuesta un dinero, en según qué vuelos hay que... Todo lo que es alimentación hay que pagarlo aparte y demás. Con lo cual, al final, la suma de todo da un importe que es, no diré como el de las compañías regulares, pero sí es mucho más alto. ¿Me equivoco? Yo creo que no se trata... Por eso decía al principio que no se trata de la diferenciación entre ya a estas alturas, después de la madurez adquirida ya por estas compañías de low cost versus compañías tradicionales. No, creo que hay un elemento de convergencia absoluto. Estamos viendo cada vez más prácticas que las compañías aéreas denominadas tradicionales están adquiriendo de las low cost y al revés. ¿Quién iba a decir que antes una compañía tradicional ofrecía desde comida en clase turista, ahora la gran mayoría ofrece exactamente el mismo producto que las que seguimos denominando low cost? Y al revés, ¿quién iba a decir que una low cost iba a ofrecer programas de fidelización, iba a ofrecer tráfico en conexión, iban a poder conectar un vuelo con otro cuando siempre se habían dedicado... o el modelo más purista era el de punto a punto, pues esto está pasando. Luego, en realidad, hay una convergencia. Gracias, señor Porcel. Luego seguimos hablando de aviones, pero también yo quiero saludar la presencia y a ella de la señora Blanca Fallas, licenciada en Económicas por la Universidad Carlos III, máster en Comunicación, Relaciones Públicas y Protocolo, portavoz y directora de comunicación de TripAdvisor, la plataforma web de viajes de todos los precios. Actualmente tiene 132 millones de usuarios y un tráfico mensual de 455 millones de visitas. Pero dígame, de esos 455 millones, ¿cuántos compran billetes? A ver, TripAdvisor no es una página web, no es una agencia de viajes online, sino un buscador de precios. Y realmente nosotros surgimos como una herramienta que dio respuesta a una necesidad de un consumidor real, que fue nuestro fundador y CEO, Steve Koffer, que era un viajero como nosotros. Hace 15, 20 años, lo que hacíamos todos era irnos a la agencia de viajes, nos daban unas opciones de hoteles, de vuelos, y entre esas opciones elegíamos nuestro viaje. Hoy en día, gracias a plataformas como TripAdvisor, que él montó precisamente porque quería saber la opinión de los viajeros, nosotros surgimos precisamente eso, como una herramienta en la que los viajeros podían ir y compartir sus experiencias. Ya fueran hoteles, restaurantes, ahora en vuelos, desde hace un par de años también tenemos esa posibilidad, permitimos a los viajeros compartir cómo ha sido su vuelo tanto en aerolíneas low cost como en aerolíneas normales, por decirlo así. Y bueno, pues precisamente lo que hacemos nosotros es eso, dar esa información al viajero para que ese dinero que está desembolsando en sus viajes sea bien invertido, tome la mejor decisión posible y facilitamos con una pasarela de pago que puedan adquirir estos billetes. ¿A muchos hoteles no les gustan los comentarios que figuran en plataformas como la suya? Depende si recibes buenos comentarios o malos comentarios, por supuesto. Ya me imagino que cuando es bueno es perfecto. La verdad es que yo creo que esto es un poco leyenda urbana, como estaba diciendo mi compañero, mucha gente piensa que la gente que escribe comentarios en Internet es para quejarse y nosotros en TripAdvisor la puntuación media que tenemos es de 4,12 sobre 5, siendo 5 la puntuación máxima que se puede obtener. Por poner unos ejemplos, ahora que estamos hablando de aerolíneas low cost, hemos mirado la puntuación que han otorgado los viajeros a estas aerolíneas, por ejemplo, Ryanair, Welling, casi todas las puntuaciones están en torno al 3 o al 3,5, es decir, que es una puntuación buena y la puntuación media, como decías, es de 4,12. Así que lo que vemos es que los viajeros vienen a Internet a compartir buenas experiencias. Luego que tengan una experiencia desagradable en un lugar o en un establecimiento, nosotros creemos que tienen todo el derecho a compartir esta opinión porque no deja de ser precisamente una opinión de un cliente. ¿Y con hoteles y restaurantes? Hoteles, restaurantes, de todo. Esa es la puntuación media que tenemos. Entonces, precisamente, yo creo que la belleza de este tipo de herramientas es que no solamente está ofreciendo al cliente la posibilidad de expresar esa opinión que está teniendo en base a una experiencia real, sino que está dando muchas pistas a los negocios para qué cosas tengo que mejorar en mi establecimiento para llegar a ese nivel de excelencia que queremos dar todos los que trabajamos en el sector turístico. Muchas gracias, señora Zayas. Gracias a ti. Seguiremos hablando. Es el turno ahora del señor Rubén Sánchez, periodista, bien, gracias, periodista, activista y vicepresidente de Facua, una de las principales ONGs de la Unión Europea dedicada a la defensa de los consumidores. Es autor del libro Timocracia que se puede descargar de forma gratuita en www.timocracia.com y que sobreimpresionamos en pantalla. Es verdad que Facua, el nombre que he intentado, nació en Andalucía. Efectivamente, en los años 80 y de la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía que acababa uno sin respiración cuando hacíamos entrevistas y contábamos qué significaban las siglas. Bueno, hoy la seguimos utilizando, pero desde hace ya bastante tiempo, desde los ministros, somos una organización de ámbito nacional. El fenómeno del turismo low cost, de los viajes low cost, sea en avión, sea en tren, ahora incluso, y hoteles y restaurantes, ¿el resultado es tan barato como parece? No, y sobre todo porque yo creo que hay un momento hace décadas que hay un cambio de paradigma y hay determinadas compañías que surgen o compañías tradicionales que cambian precios porque lo que quieren es aumentar enormemente el número de vuelos, el número de clientes y a eso se le empieza a llamar low cost, pero es como si habláramos de que hoy en día tenemos ordenadores o teléfonos móviles low cost porque hace muchos años comprar un ordenador personal era algo impensable para una familia y hoy cualquiera lo puede hacer. ¿Son low cost? No, sencillamente hay momentos en los que se produce el cambio, en los que hay acceso a una tecnología o a un tipo de servicio y hoy con los aviones ocurre que hay operadores que tienen precios posiblemente algo más bajos que otros por cosas en las que recortan desde luego y otros operadores que a lo mejor no tienen determinadas rutas sino que se deben hacer sobre todo vuelos transoceánicos que evidentemente no pueden resultar especialmente baratos, no nos vamos a encontrar con un vuelo pues Barcelona a Nueva York a 50 euros. Pero el gran problema que tiene el sector y ya me da igual que lo llamemos low cost o que lo llamemos sector aéreo, el gran problema es de un recorte importante en cuanto a las prestaciones, lo comentabas antes, antes llevar la maleta iba implícito en el vuelo ahora hay que pagarlo aparte. Nos quieren cobrar por muchas más cosas, nos quieren casi cobrar por ir al baño, alguna vez lo ha dicho el máximo responsable de Ryanair medio en serio medio en broma, quizás era un globo sonda y luego también hay carencias importantes en cuanto a cumplir obligaciones, cumplir obligaciones de horas, yo pocas veces que cojo un vuelo salgo en horas, no digo salir en punto pero es muy habitual tener 30 minutos, una hora de retraso y también es muy habitual tener muchísimas horas de retraso y que no haya la compensación que fija la normativa, que nos dejen tirados en el aeropuerto, que no nos paguen un hotel la noche de espera, que estamos en una ciudad que no es la nuestra, que no nos paguen ni la comida o que nos den un triste sándwich no queriendo invertirlo lo que teóricamente la normativa comunitaria plantea. Por tanto, el gran problema para nosotros en estos momentos del sector aéreo es la falta de calidad en cuanto a la atención al cliente cuando se produce algún tipo de problema y luego la falta de control de las administraciones, que es absolutamente lamentable. ¿Y en los hoteles? Bueno, pues en los hoteles quizás no es un sector tan polémico, por suerte, donde hay un nivel de competencia interesante, no es el mismo nivel de competencia que tenemos en el sector aéreo. Yo para volar de Sevilla a Barcelona pues puede que habitualmente tenga dos opciones, dos compañías y a veces solamente una en función del horario. Coger un hotel en Sevilla, en Madrid, donde sea, tengo multitud de ellos, con lo cual sí hay una competencia mucho más real y por tanto si hay problemas en el hotel el cliente al final va a provocar con el boca a boca y con el uso de determinadas plataformas web hablando mal de la experiencia pues puede provocar cambios a mejor porque lo asuman o sencillamente que ese hotel se hunda por el maltrato al cliente. ¿Cuáles son las quejas más normalizadas de los consumidores que se acercan a Facua? Pues fundamentalmente en el ámbito aéreo tener un vuelo que tarda tres horas en despegar cuatro o cinco que hay cancelación y sale al día siguiente y que la compañía se desentienda absolutamente de todo es decir, que nos diga te cubro el billete del vuelo al día siguiente pero no te pago el hotel no te pago la comida incluso no te pago el vuelo de conexión que has perdido porque muchas veces se trataba de un vuelo inicial para un viaje uniendo dos o más vuelos y ese es el problema más habitual más frecuente que nos encontramos como las compañías primero saben que el cliente nos reclama muy poca gente sabe por ejemplo que cuando tienes tres o cuatro horas de retraso o una cancelación puedes pedir una compensación económica directa de entre 250 y 600 euros porque lo dice la normativa como que sea una causa de fuerza mayor la que impide el despegue a tiempo y pocos consumidores reclaman por tanto y a pocos consumidores de los que reclaman le dan la respuesta en positivo a las compañías habitualmente le dicen que no se inventan incluso en ocasiones que el motivo del no despegue no era la avería del avión que conocían sino que ese día había una tormenta brutal que impidió despegar y a lo mejor se lo sueltan al usuario cuando la tormenta nunca existió gracias el señor Juan Francesc Valls hola bienvenido ¿qué tal? es catedrático del departamento de marketing de ESADE y creador del centro de dirección turística en la misma escuela de negocios lleva más de 20 años vinculado al marketing y al turismo como profesor investigador escritor consultor ha publicado diversos libros sobre el modelo low cost de negocio como este publicado por desgusto el fenómeno low cost el impacto del factor precio todo esto de bajo coste ya no nos quitaremos la expresión en inglés como si no existiese en español sí en castellano no tenemos una un vocablo o un par de vocablos que puedan denominar lo mismo lo que pasa que aquí se ha producido un juego de espejos cuando usted decía antes el precio del ticket más la comida que pagas aparte más 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 esto prácticamente te hace más caro el precio final yo distingo dos cosas una primera el movimiento que arranca en 1997 en Europa cuando se produce la liberalización aérea en ese momento una serie de compañías irrumpen frente a los monopolios nacionales y estas nuevas compañías entran en guerras de precios primera fase en guerras de precios continuadas segunda fase y en un periodo de 5 6 7 años estas guerras de precios se acaban convirtiendo en un nuevo modelo de negocio frente a las tradicionales a las compañías tradicionales en este contexto 1997 en Europa 2005 2005 2017 en el que estamos ahora nos encontramos ante la gran la gran transformación sí sí porque algún presidente se descuenta años no me quisiera parecer nos enfrentamos ante la transformación digital y aquí es donde yo no me pierdo pero pienso que estamos ante un cambio muy superior al que hemos tenido en estos 15 o 20 años de fenómeno low cost vamos a ver el reportaje que es lo que con lo que siempre empezamos y eso nos dará dos preguntas que están encima de la mesa y que nos permitirá abrir el debate a la hora de volar los pasajeros nos hemos acostumbrado a precios cada vez más baratos un fenómeno que no pasó desapercibido para ellas Marta y Arantxa en plena crisis lanzaron esta web especializada en el bajo coste empezaron por hobby y a golpe de clic hoy cuentan con miles de seguidores hoy los vuelos los vuelos low cost son una de las principales opciones de los viajeros los datos lo demuestran en 2017 las aerolíneas con precios de ganga ocuparon más del 50% del mercado en España ellos lo que han hecho ha sido recortar servicios que consideran extras y venderte únicamente el servicio el producto básico eso es el low cost si tú lo que quieres es viajar de Barcelona a Dublín vas a viajar de Barcelona a Dublín si luego tú quieres que en el avión te pongan música te den una mantita te pongan el catering etcétera todo eso lo vas a tener que pagar depende del nivel de confort tal que se esté dispuesto a renunciar el precio de un billete de avión cambia mucho y si hasta ahora las compañías de bajo coste volaban principalmente rutas de corta y media distancia en nuestro país 2018 es el año de los vuelos baratos al otro lado del charco desde hace muy poco ya hay compañías que realizan trayectos también a Estados Unidos incluso a América Latina hablamos de compañías como Level o Norweyan normalmente cuando vas a América o vas a América Latina y evidentemente ya es una maleta más grande porque vas a pasar varios días bueno pues aquí la facturación no está incluida tienes que pagarla aparte pero es que no está incluido tampoco la comida entonces un viaje que a lo mejor dura 8, 10, 12 horas y si tú quieres comer tienes que pagarlo aparte la pregunta es si al final sumando extras merece la pena hemos hecho algunas pruebas y a lo mejor un vuelo de Barcelona porque salen por el momento salen de Barcelona de Barcelona a Los Ángeles te podía costar unos 200 300 euros pero sumando todos estos extras estaba sumando como unos 500 600 por trayecto o sea que estarías multiplicando el vuelo desde 300 euros a 1200 adicionales si quieres todos los extras que te proponen estas aerolíneas antes volar era un lujo sin embargo a partir de la década de los 90 con la liberalización del espacio aéreo europeo se abre la puerta a las aerolíneas low cost en Europa a partir de ese momento volar empieza a ser más barato y accesible para la mayoría de los bolsillos y claro hay un aspecto positivo la experiencia de viajar se ha democratizado pero ojo hay quienes advierten de los inconvenientes y opinan que esta guerra de precios de los billetes low cost nos puede salir cara ¿qué hacen realmente las aerolíneas para conseguir ofrecer vuelos tan baratos sin arruinarse y a costa de qué es posible? Decía nuestra compañera en el reportaje Pepa que nos puede salir caro ¿están ustedes de acuerdo? Hombre a ver más caro no yo diría que estamos viviendo un periodo en el que viajar comprar ropa adquirir un vehículo nos está saliendo más barato que lo que ocurría hace unos cuantos años porque los factores productivos están cambiando porque las tecnologías son más accesibles y ahora porque la digitalización nos coloca ante la posibilidad de reducir costes estamos en un proceso donde se puede reducir costes para mí el fenómeno low cost lo peor del fenómeno low cost ha sido que se ha reducido drásticamente la calidad del servicio pero claro hay grupos poblacionales los centenials los millenials bueno viajar estos chicos yo a los 18 25 años como te diré tanto me da como con tal pueda llegar a Londres que es donde quiero ir o con tal pueda llegar a cualquier lugar del mundo tanto me da porque aguanto bien otra cosa son los grupos ya de la mayoría silenciosa o los grupos de baby boomers donde están buscando unas nuevas características para mí el único aspecto negativo del fenómeno low cost es este porque el fenómeno de la democratización el fenómeno de pagarlo más barato el fenómeno de mejores condiciones en mejores condiciones tecnológicas yo voy muy seguro en todos los aviones yo creo que hay algunas cuestiones que también pueden provocar que lo acabemos pagando caro a distintos niveles uno de ellos es la capacidad de presión del lobby de las compañías aéreas sobre las decisiones que se toman en Bruselas porque al final la regulación que tenemos es comunitaria en España no hay nada que no sea lo dictado por la comisión europea y realmente vemos cómo se está intentando recortar derechos se está intentando que no se avance en mejora de derechos pero también se está buscando cómo reducir por ejemplo la capacidad que tiene un usuario a nivel legal de reclamar que si se queda atrapado en un aeropuerto unos días en los que las nevadas impiden que despeguen los vuelos y ahí se asume que no es por culpa de las compañías que no hay que exigirles la compensación económica directa porque no son ellas las que han hecho las cosas mal pero si hay una obligación de asistencia que dice la ley y para eso existen compañías de seguros que deben contratar las aerolíneas para situaciones como esta y tienen que garantizar por tanto que ese usuario en lugar de tener que dormir en el aeropuerto como ocurre habitualmente por falta de desconocimiento de derechos y por falta de control pues que ese usuario pase la noche en un hotel esperando las compañías quieren acabar con eso quieren recortar esa posibilidad para que cuando el no despegue a tiempo no sea culpa directa o responsabilidad directa de la aerolínea ellas puedan lavarse las manos y que el usuario se aguante y se busque a la vida nosotros evidentemente estamos en contra de ese recorte las compañías están consiguiendo interpretaciones de la normativa un tanto sui generis aquí tenemos una ley de innovación aérea del año 60 etapa franquista todavía que reconocía que el precio del billete lleva implícito el derecho a llevar equipaje equipaje de bodega pero la interpretación que han hecho las administraciones cuando hemos denunciado que nos obligan a pagar el equipaje de bodega aparte es que no que no se refiere a eso que se refiere a otra cosa y no nos lo dejan del todo claro pero lo cierto es que no se aplica ese precepto legal y nosotros entendemos que la normativa en toda la Unión Europea debería decir expresamente que el usuario en todos los vuelos o en determinados vuelos especialmente los de larga distancia tendrían que llevar implícito el derecho a llevar equipaje sin un pago adicional pero es que también hay otro tipo de presiones que pueden afectar a la seguridad como por ejemplo intentar que el número de horas continuadas que tiene que estar trabajando un piloto o el número de horas que descanse aumente o disminuya y eso es un riesgo para la seguridad de los pasajeros y evidentemente de los trabajadores del avión hay medidas de distintas organizaciones sindicales en el sector reclamando que no se produzcan esos recortes o que incluso mejore la normativa para garantizar el derecho al descanso pero la presión la capacidad de presión que tiene ese lobby de grandes multinacionales es muy grande en el seno de la Unión Europea y eso también nos preocupa no es un tema de derechos del usuario a nivel económico pero sí es un tema de seguridad y de derechos laborales yo lo he mirado a usted porque iba anotando cada vez desde luego dudar de que hablábamos antes de lo que representa si es más barato volar o no y si efectivamente al final acaba encareciéndose pero cuál es el punto de partida desde luego si lo que hablamos o la referencia es la tarifa que se muestra en el momento inicial porque es un básico evidentemente cada vez que añades algún elemento de producto o algún elemento de servicio se va a encarecer más la realidad es que ¿y sin añadirlo? sin añadirlo no si tú no tienes un servicio añadido no lo vas a pagar esa es la belleza que llevamos presentando desde hace décadas por ejemplo nosotros denunciamos y se ha hecho por multitud de organizaciones europeas y especialmente en el Reino Unido lo trabajó la administración el hecho de que comprabas un supuesto vuelo de 50 euros y te acababa costando 75 había un cargo de gestión un cargo por pagar con tarjeta el mero hecho de pagar implicaba tener que pagar un plus y eso era ilegal y las administraciones al final llegaron a intervenir pusieron algunas multas y ha habido cambios en el sector ya no lo hacen todas las aerolíneas lo hacen algunas todavía pero hace una década esto era absolutamente generalizado el que el vuelo tenía un precio original que no tenía nada que ver con la realidad aunque no contrataras nada adicional también era una trampa el colarte el seguro adicional te hacían creer que era el seguro obligatorio te decían ¿vas a viajar sin seguro? ¿cómo que sin seguro? si el precio del billete lleva implícito un seguro obligatorio de viajeros bueno pues te preseleccionaban la casilla del seguro adicional y hubo que cambiar la normativa europea para que estuviera prohibida la preselección de casilla con contratación de productos adicionales con lo cual ha habido un fraude generalizado en el sector aéreo a lo largo de mucho tiempo hemos logrado las organizaciones de consumidores presiones para evitar o para corregir esos fraudes pero hay otros que continúan produciéndose hoy en día yo creo que estaremos de acuerdo en que ha habido una evolución clara durante todos estos todos estos años a fuerza de palos y denuncias de los consumidores por desgracia es su valoración pero la realidad es que efectivamente seguimos hablando de fenómeno low cost cuando no es ningún fenómeno reciente esto lleva muchos años eso lleva implícito lleva implícito que ha habido una evolución las leyes tú mismo comentabas hace un momento que estábamos hablando de leyes de los años 60 efectivamente en ese momento ni existe el concepto low cost ni se sabe lo que iba a ser lo que iba a venir posteriormente por tanto esa evolución es más que lógica y tiene que pasar cuando hablábamos de el engaño comentabas al cliente de nuevo el Reino Unido precisamente junto con Italia etcétera han sido los países que más más serios digamos se han puesto con el hecho de decir usted cuando publicite cualquier tipo de precio tiene que estar absolutamente todo incluido que yo sea capaz hablábamos al principio del programa que yo sea capaz si usted me dice que va a haber un vuelo de 19,90 yo sea capaz de encontrar un vuelo a 19,90 pero es porque se estaba incumpliendo la ley no porque no estuviera prohibido las leyes han evolucionado las leyes ya han dicho claramente desde los años 80 en España que la publicidad tiene que ser clara no puede inducir a error al consumidor y yo creo que venderte algo a 50 y que luego en realidad cueste 75 es inducir a error no es engañar claramente por tanto se vulneraba la ley el problema es que no se cumplía y tanto organizaciones como Facua y otras muchas en Europa como algunas administraciones demasiado pocas y entre ellas como decíamos el gobierno británico han tomado medidas han amenazado con multas han impuesto algunas sanciones que han provocado que se incumpla la ley menos no que las compañías hayan sido tan buenas que ahora sean más transparentes es que dejen de incumplir la legislación a un nivel tan alto como el de antes en el fenómeno de la comercialización de la publicidad de la presentación de un precio que era radicalmente falso aquí ha ocurrido aquí ha ocurrido un tema en todo caso de nuevo es una valoración más que respetable de por qué se hace esa transparencia esa transparencia ha existido el único problema repito es contra qué y con qué lo estábamos lo estábamos comparando has mencionado antes el hecho de que un cliente un pasajero tiene una cobertura que efectivamente está legislada actualmente de qué derechos tiene en caso de que tenga una irrupción o tenga un incidente su vuelo el que has mencionado hay un punto de inflexión si recordarás en los últimos años cuando el volcán en Europa que produce un bloqueo prácticamente absoluto de toda Europa hasta ese momento la ley decía tenía una limitación en cuanto a las obligaciones de las compañías aéreas a prestar los servicios por algo que efectivamente tú también has dicho muy bien no era culpa de la compañía aérea pero debíamos como compañías facilitar desde alimentos evidentemente alojamiento en caso de que fuera necesario llamadas de teléfono etcétera etcétera el claro ejemplo de que ha habido una evolución es que actualmente no hay límite al número de días en que las compañías de aéreas han de seguir prestando sus servicios antes sí luego quiere decir que esa evolución ha sido positiva de cara al consumidor de cara al cliente y evidentemente de cara a las compañías aéreas o de cara a las organizaciones a los organismos como muy bien decía antes ya se verá como dicen pero el problema es que no se cumple no se cumplió con el caso del volcán islandés no se ha cumplido en el mes de febrero cuando ha habido nevadas que han provocado paralizaciones de vuelos y gente que no vivía en esa ciudad a la que las han dejado colgar es que es generalizado el que la compañía no le explica al pasajero cuáles son los derechos que tiene y si se puede ahorrar pagarle el hotel si se puede ahorrar pagarle la compensación cuando el vuelo tiene una avería del motor y no le dicen oiga que le tenemos que pagar 600 euros por persona eso no se lo cuentan a nadie se vulnera primero el reglamento europeo que dice que hay que informar al pasajero de cuáles son sus derechos en caso de vulneraciones o de problemas que se produzcan eso se vulnera de manera generalizada y segundo cuando el usuario lo conoce cuál es el derecho que le asiste a lo mejor uno de cada 100 pasajeros lo conoce y lo reclama le dicen que no que es mentira que no tiene ese derecho lo intentan marear porque saben que un alto porcentaje de esos pasajeros al final no va a acabar en los tribunales de justicia yo creo que le ha pasado a casi todos los pasajeros el que alguna vez hayan tenido un gran retraso con un vuelo y nadie haya ido para allá para decirle oiga tiene usted derecho a esto y como mucho la han dicho toma un sándwich eso es lo que tienes para comer búscate la vida con lo demás nos quedamos bloqueados si no avanzamos un poquito más a mí me gustaría decir también mi opinión yo creo que hay compañías aéreas y compañías aéreas uno dos hay compañías aéreas que hacen un esfuerzo por tratar bien a sus clientes y otras no pero yo creo que hay otras cuestiones añadidas que no son estrictamente de la compañía por ejemplo los aeropuertos españoles están preparados o los aeropuertos europeos para recibir masas de gentes durante un periodo de tiempo y hacer colas en la puerta de embarque durante 45 minutos uno dos los precios de los costos de los bares de los restaurantes si los hay en los aeropuertos o en las estaciones de tren a veces son más que discutibles con lo cual se le crea al viajero no únicamente los desengaños de la compañía aérea sino vaya usted y cruce porque tiene prisa porque tiene que coger el avión cruce la barrera de seguridad del aeropuerto de Barajas o la del Prat en Barcelona que son auténticas murallas para ser asaltadas o sea pasar a veces la seguridad son 15 20 minutos de trasiego allí y eso no es compañía aérea sino que el conjunto de todo va conformando la antipatía por volar en avión y lo pagamos y lo pagamos y el precio del billete están las tasas aeroportuarias que deberían cubrir el que nos den una buena atención un buen servicio que no tengamos que estar una hora esperando en la cola y es responsabilidad clara de AENA en el caso de España donde ocurren cosas tan curiosas como que una vez que pasamos ya la zona de embarque no podemos presentar una reclamación porque eso se hace antes pero claro yo el problema no me lo encuentro antes yo cuando llego en mi coche estoy tan a gusto el problema me lo encuentro sobre la marcha y después no puedo presentar una reclamación y luego también evidentemente el hecho de que haya esos colapsos que son responsabilidad de AENA también del ministerio competente que ha provocado con determinados cambios una serie de situaciones pues la verdad que lamentable deberían dar que pensar sobre cómo hay que mejorar no solamente a las compañías sino la propia empresa pública en este caso que gestiona los aeropuertos antes del low cost se viajaba mejor o mucho mejor los pocos que viajaban viajaban mejor o mucho mejor ahora con el low cost viajamos peor pero ha permitido que muchísima más gente esté en este mercado y quiero añadir un segundo aspecto y es el concepto de volatilidad del precio cuando antes decía el presentador un ticket si le sumas lo que el resto de servicios puede acabar siendo un precio muy superior al de una compañía tradicional claro ¿qué ocurre? que el concepto de precio depende en el momento en que lo compres si tú lo compras 90 días antes vas a tener un tipo de precio distinto que si lo compras 45 días antes que si lo compras 15 días antes que si lo compras en el momento de autos pero este concepto de volatilidad del precio se complica en estos momentos en el 18 no en el 17 se complica por otro aspecto que hay que tener muy presente y es un ticket aéreo adquirido en cualquiera de estos momentos puesto en circulación a través de un canal determinado a través de otro canal determinado te presenta no una disparidad de precios sino un mismo precio al que te empiezas a ir acostumbrando en cada uno de los casos por lo tanto nos encontramos con que a punto de entrar en el fenómeno de la digitalización donde todo esto va a cambiar de forma radical es decir hasta ahora el low cost nace en un momento de expansión económica ocurrió en el 78 cuando se implantan los primeros modelos low cost en Estados Unidos gracias al nacimiento de las compañías low cost primeras y se implanta liberalización aérea norteamericana y se implanta a finales del siglo pasado con la liberalización aérea europea muy bien ahora ya no estamos en épocas expansivas económicas el low cost puede funcionar muy bien cuando hay más demanda que oferta entonces puedes jugar con precios el revenue management te permite ir modulando en este momento vamos a excitar la demanda con precios más baratitos para cuando se enganche la demanda en un momento determinado vamos a subirlos ahora estamos en un mercado donde oferta y demanda yo creo que hay mayor presión de la oferta sobre la demanda y que hay menos demanda que oferta por lo tanto nos vamos a encontrar que habrá que empezar a revisar este modelo low cost de éxito que ha sido de éxito ante un escenario digital a mí me gustaría destacar la relevancia que tiene el precio para los españoles ya no solamente por la crisis económica sino porque a nadie le gusta pagar más por el mismo servicio nosotros por las encuestas que hemos realizado entre nuestros viajeros por ejemplo nos han dicho que no son fieles a ninguna compañía ellos van a buscar primeramente obviamente el destino la aerolínea que les va a llevar a mejor precio pero desde luego el precio siempre es el factor determinante cuando estamos pagando un billete low cost o con una compañía low cost sabemos a qué estamos renunciando sabemos que estamos renunciando a una comodidad que el asiento va a ser un poquito más estrecho que no vamos a tener un servicio de catering a bordo y por eso nosotros renunciamos a esas cosas precisamente porque para nosotros el precio ha cobrado esa relevancia de hecho uno de los perfiles de viajeros que hemos detectado lo hemos llamado cazadores de gangas suelen estar entre los 25 35 años tienen hijos quieren viajar y quieren sacar el mayor partido posible a su presupuesto y por supuesto están dispuestos a pagar esas tarifas low cost arriesgándose a tener que pagar unas tarifas adicionales pero desde luego renunciando a aquellos servicios superfluos que a lo mejor tendrían que pagar en otra compañía y en esas no las pagan Sí, pero esto Blanca a mí me parece que sería muy interesante tal como lo has planteado si la calidad del servicio los servicios que te protegen y los servicios que puedes reclamar los que estaba hablando desde Facua verdaderamente los pudieras obtener pero es que ocurre que no se se convierte lo que estabas diciendo y por otra parte hay una degradación de la calidad del servicio de la protección del consumidor a partir del fenómeno low cost Vamos a ver un vídeo es un vídeo de los servicios informativos en donde tenemos el anuncio de que el low cost va a llegar también a otros continentes y no únicamente en un radio corto Así es Level la nueva aerolínea low cost que operará desde Barcelona a partir de junio volará destinos como Los Ángeles San Francisco Buenos Aires y Punta Cana desde 99 euros Es un producto completamente diferente a lo tradicional los viajeros pueden escoger si no quieres subir tu maleta si no quieres comer en el avión o no tomar una bebida la decisión es tuya Servicios que se cobrarán a parte en la clase turista De momento operará a través de Iberia y está previsto que se creen unos 250 puestos de trabajo Aproximadamente dos tercios van a venir de la plantilla de Iberia y un tercio van a ser trabajadores nuevos Level formará parte del grupo IAG donde con Iberia están British Airways y Vueling una puesta en marcha que coincide con la de la aerolínea Norwegian que también ofrecerá vuelos de bajo coste entre Barcelona y Estados Unidos Hoy también han puesto a la venta billetes para la temporada de invierno en lo que llevamos de año las compañías low cost han transportado 4.600.000 pasajeros respecto a los 4.700.000 de las aerolíneas tradicionales No está nada mal el balance de viajeros ¿tenemos informaciones sobre cómo van esos vuelos de largo alcance en compañías de precios reducidos? Creo que los niveles de ocupación son buenos más allá de esto no tengo más datos pero efectivamente los niveles de ocupación son buenos hay que pensar que esto sí que es un fenómeno porque lleva relativamente poco hace pocos años que se han empezado a ofrecer vuelos o compañías aéreas han empezado a ofrecer vuelos de largo recorrido con esa mentalidad o con ese planteamiento estratégico que llevó al nacimiento de las low cost Yo creo que ahí todavía está por ver si realmente el modelo es 100% exportable a largo radio Creo que esa es una de las preguntas que todavía deberemos contestar en los próximos años básicamente porque algunos de los aspectos que han llevado a esa reducción de costes en las compañías low cost en el corto recorrido no se puede replicar en el largo es decir el tema de la utilización de los aviones el número de horas que vuelan la rotación de dichos aviones que es clave tener única y exclusivamente un tipo de avión también es importantísimo para esa reducción de costes entonces esos elementos al menos esos dos aspectos no los tienen en el largo recorrido y por tanto que son tremendamente importantes desde el punto de vista como digo de costes por tanto está por ver todavía es pronto para valorar si esto va a ser un éxito o no en principio a priori parece que puede funcionar prácticamente igual de lo bien que están funcionando en el corto recorrido yo aquí tengo mis dudas de que el modelo low cost de corto radio pueda ser transportado al largo radio por numerosos motivos cuando las compañías low cost inician el recorrido hay 10 o 12 factores que hace que puedan reducir los costes del orden del 20 30 o 40% de promedio y entre estos factores hay algunos como no podemos tocar el coste de la gasolina porque si lo tocamos nos caemos pero cuando entramos en los costes que significa el equipo de vuelo en corto radio tú puedes hacer que el aparato vuele 5 o 6 veces en corto radio y regrese todo el equipo a la base a casa a dormir en su casa que duerman en casa que duerman en casa por lo tanto te evitas todo tipo de costes te evitas el coste de las dietas nacionales o internacionales te evitas el coste de los traslados a los hoteles y el coste de los hoteles te evitas y esto en el momento en que tú lo trasladas a largos radios donde no puedes hacer que el mismo equipo de vuelo te regrese cuando llegan a depositar los pasajeros a Buenos Aires a Miami a donde sea aquí empezamos a tener costes mucho muy superiores y de esta manera podríamos desarrollar otros costes que yo no veo o replicables de ahí la duda exacto en ese sentido tenemos dudas ¿qué pensamos del low cost del bajo cost en el tren en el ave que puede ser llamado EVA ¿tenemos opinión? yo tengo una opinión muy clara es decir primero le han cambiado las letras lo cual a mí me da una cierta inseguridad y luego intentar a ver hay que inventárselo todo pero el low cost ¿qué va a significar? ¿reducción de calidad en limpieza? ¿en qué vamos a recortar costes de un tren de alta velocidad como el que he venido esta mañana de Barcelona? pues claro a mí se me ocurren se me ocurren los que van a ocurrir que va a ser una degradación de la calidad del cliente o es que el joven al que estamos buscando decía el ministro ayer estamos buscando o antes ayer o hace unas semanas estamos buscando un cliente joven bueno perdona el cliente joven somos los que estamos aquí con diferentes generaciones tengo mis dudas de que a no ser que hagas un modelo como en Francia donde el tren de alta velocidad es un modelo radicalmente distinto es el tren más caro de la de la SNCF la Renfe francesa y allí es muchísimo más barato que los costes que estamos teniendo aquí el problema es cuando lo que se busca realmente a cambio de un abaratamiento de precios es gente dispuesta a renunciar a derechos básicos porque si me planteas que en ese EVA en lugar de AVE no me vas a poner película no voy a tener cargadores en las sillas no me vas a ver el caramelito que ya no lo dan en el AVE pero antiguamente te daban un caramelito posiblemente eso los mires de caramelitos que a lo largo del año se dejan de dar son muchos euros pues bueno a lo mejor ahí podemos decir venga lo asumo pero cuando hay otro tipo de recortes que implican que llega una hora tarde porque no me cumplen el plazo previsto y ya no me devuelven el dinero como si me lo devuelven ahora en el modelo AVE que incluso podría cambiar el protocolo de autorregulación y eliminarlo cuando ya se trata de cosas que pueden empezar a ser graves a pérdidas de derechos fundamentales es cuando me están tomando el pelo y me están vendiendo algo que no es lo que me dicen no es abaratar porque buscamos un perfil de público joven que más da que sea joven o que tenga 80 años lo que quiere es viajar y viajar a un precio relativamente razonable partamos de que el AVE es caro no sé si es porque tiene que ser caro o porque se pasan un poco en los márgenes yo mi duda es si el planteamiento de ofrecer un producto bajo coste y digamos catalogado así es por el hecho de que ellos quieren tener costes más bajos o porque realmente de cara al cliente le va a suponer una reducción en el precio de los billetes porque actualmente hay tarifas muy baratas en Renfe entonces claro la duda es eso es porque no se lo pueden permitir y tienen que hacer un producto que realmente les permita con los costes ofrecer esas tarifas es la duda que a mí se me plantea a ver a mí me parece que los márgenes sobre los que opera Renfe en la alta velocidad son unos márgenes muy laxos muy elevados y si los comparamos respecto a otras compañías ferroviarias europeas e internacionales el tren de alta velocidad el AVE español recibe unos márgenes muy elevados probablemente la respuesta a lo que estás diciendo Jordi sería que van a aprovechar a ver si reduciendo un poquito los márgenes pueden encontrar una clientela mayor que sea dispuesta a viajar a precios más baratos y en trayectos donde no está siempre lleno porque hay determinados trayectos donde por distintos motivos algunos AVEs están llenos de funcionarios a determinadas horas determinados días con lo cual para que van a abaratar si lo tienen vendido seguro otra cosa es que haya trayectos horarios donde no y donde hay muchas butacas vacías y valoren que vender todos los billetes a una parte de los billetes a un precio más bajo pues le va a salir rentable igual que el modelo de low cost el modelo tradicional es el mismo planteamiento están haciéndolo replicando lo mismo y los hoteles etcétera que al final es en función de la demanda en función de la ocupación antes hablábamos digamos partíamos de un único modelo o de una única filosofía a la hora de encontrar billetes baratos y es cuanta más antelación mejor pues no siempre es así porque en verano en verano es temporada alta para todo el mundo y va a seguir siendo temporada alta compres el billete en enero en febrero o en diciembre da igual por tanto una cosa es que efectivamente en algunas rutas concretas en algún destino alguno de los aviones si tienes cinco frecuencias diarias que haya uno que no esté lleno tengas tarifas más baratas que en el resto que en el resto de aviones pero digamos que efectivamente influyen muchos muchos factores y no es más ni menos lo mismo que ya están haciendo a nivel de pues eso yield management en hoteles en 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 el avión el tren etcétera etcétera digamos que llevar esa filosofía ¿Cómo es eso? 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 Básicamente eso adecuar un poco los precios van variando en función de cómo se está comportando la oferta y evidentemente la demanda es la que digamos marca un poco la fijación de esos precios aunque como digo no siempre porque especialmente en España que es un país de último minuto la gente no está pensando en vacaciones hasta que no pasa Semana Santa luego empezarás a notar la demanda que se incrementa para los periodos vacacionales en verano no lo empezarás a notar y esto probablemente ya nos pueda decir muchísimo hasta después de Semana Santa porque la gente no está pensando mientras en otros países con un año de antelación ya han comprado las vacaciones del año siguiente de hecho yo creo que la clave para encontrar un buen precio ya sean vuelos hoteles o en cualquier viaje en realidad es la flexibilidad si tú eres flexible en tus fechas de viaje y en lugar de viajar un viernes pues puedes viajar un martes y volver un martes porque clásicamente es el día más barato en el que se pueden adquirir vuelos pues puedes conseguir precios muy muy bajos al igual que puedes volar a lo mejor de madrugada en lugar de tarde o de mañana que suele ser también el periodo más caro o incluso pues eso evitar las fechas de mayor tráfico aéreo o mayor turismo como puede ser semana santa verano viajamos a lo mejor en septiembre octubre podemos conseguir mejores precios así que a los que nos estén escuchando que estén planificando ya sus viajes de semana santa o verano que tengan en cuenta que la palabra clave es flexibilidad y poder elegir a lo mejor también destino en función de las ofertas especiales que están saliendo nosotros por las encuentras que hemos realizado hemos visto que la mitad de los españoles incluso cambiaría de destino si encontrasen una buena oferta así que yo creo que esto es una clave para cualquier negocio turístico también hay un aprendizaje que han hecho muchas compañías aéreas donde en su propia página lo que están ofreciendo es efectivamente hablan más de experiencias y decir ¿cuál es tu presupuesto? y a partir de aquí en lugar de decir no, no yo quiero ir a Sevilla yo quiero ir a Londres perfecto estas son las tarifas ¿cuál es tu presupuesto? y te diseñamos efectivamente algo que se adapte a ese presupuesto pero estoy de acuerdo pero también es deseable que alguien un ciudadano entre en una web o donde sea y sepa cuál es el precio del viaje Madrid-Barcelona en un ave porque yo no lo sé no, es que no existe hay una volatilidad absoluta sobre el concepto precio depende si es como decía la representante de TripAdvisor si es el martes o es el viernes depende de la temporada pero yo entendería que el precio fuese fijo y ellos dijesen si toma usted el tren de las nueve y media de la noche tiene usted un descuento del 75% pero cuando lo tengan lleno por la noche ¿qué pasará? que buscarán para hacer el deal o el revenue management para hacerlo el de las seis de la mañana o el de las ocho es decir estamos ante un proceso de aprovechando que tenemos unos niveles de ocupación que llenar vamos a plantear el precio que nos permita llenarlo al máximo nivel esta es la técnica del deal o del deal management o del revenue management y la clave es la transparencia es decir no trasladarte ese mensaje publicitario desde 25 euros claro desde 25 hasta el infinito y más allá hay que ser transparentes en el sentido de que si usas un desde hasta cuánto desde 25 hasta 500 con lo cual al final no te están dando una información que te sirva pero así no te engañan lo otro es un truco en el que como decía al principio el presentador muchas ofertas baratísimas que luego no encuentra nadie o que encuentra el primero y se acabó eso lleva a otra cosa hemos conseguido que funcione una ley de transparencia desde una perspectiva política estatal global más o menos pero sin embargo no hay ley de transparencia en los costes de los servicios de una compañía pública como puede ser Renfe o como pueden ser otras y hace falta saber yo quiero saber cuál es a mí me preguntan ¿cuánto cuesta ir de Madrid a Barcelona en tren? depende ¿cómo que depende? o sea tiene que haber unas tarifas si coge usted ese vale un 20% más si lo compra usted el último día un 50% más ojo que también te encuentras con ventajas y es que tú vas el último día y tienen plazas libres y te las venden con un 80% de descuento con lo cual no hay manera nunca de saber nada termine porque nos vamos el pedir cuánto cuesta un viaje es decir un traslado de tal ciudad a tal ciudad cada vez resulta más difícil porque en los precios ya no se construyen de esta manera yo tengo unos costes fijos yo tengo unos costes variables yo tengo unos costes de materias primas etcétera etcétera y esto me da un pvpx ahora los precios es cuánto está dispuesto a pagar el cliente en qué momento este cliente me lo va a comprar a través de qué canal está disponible y por lo tanto a través de tal canal a través de ese momento a través de la operación que sea yo le pongo un precio que es el precio final hemos intentado explicar todo este este asunto del low cost de los precios de las reclamaciones de qué es lo que está cambiando y más o menos tenemos algunas ideas claras yo he llegado a la conclusión casi al principio del programa de que estamos hay un proceso de convergencia de las compañías tradicionales y de las compañías de bajo coste que al final puede ser que se unifiquen es verdad que con todo lo que ha dicho aquí nuestro invitado hay una cuestión a resolver que es el tema del cumplimiento de una serie de normas que defiendan los intereses de los ciudadanos y también diría que a lo mejor sería muy positivo que ustedes diesen a conocer a los diferentes agentes del sector algunas de las conclusiones a las que ustedes llegan porque a lo mejor sería bueno tanto no únicamente para los periodistas pero sí para las compañías aéreas y para hoteleros y demás saber qué es lo que piensan los ciudadanos a usted a usted le ha tocado defender un papel duro que es el de las compañías aéreas aunque como usted bien dice es cierto que hay compañías que lo hacen mucho mejor que otras y que yo creo que el ciudadano el consumidor debería tenerlo en cuenta a la hora de comprar el siguiente billete cosa que no siempre pasa hay gente que se queja permanentemente de una compañía porque le maltrata y sigue comprando billetes en esa compañía si es porque viaja solo a un punto determinado iba a decir exactamente eso que hay veces que como como usuario en este caso o como cliente pues por alguna circunstancia nos encontramos somos cautivos de según qué productos y de según qué servicios y por tanto pues puede ser gracias a los cuatro gracias a ustedes por acompañarnos y les esperamos la próxima semana la próxima edición de milenium gracias gracias CC por Antarctica Films Argentina